hola a todos bienvenido a mi canal de youtube y en este vídeo de recursos humanos veremos una opción que le pusimos al módulo para traerse automáticamente los indicadores vamos a partir copiamos este indicador lo vamos a duplicar bien vamos a ponerle en este caso 0909 2017 ok vamos a usar sobre guardar y ante guardar vamos a borrar acá algunos valores para que vean lo que se va a traer bien voy a usar sobre guardar y fíjense que ahora lo que voy a hacer es pulsar sobre actualizar que me va a traer automáticamente a cómo está el uf 26 mil 656,79 26 mil 656,79 me va a traer después la utm 46 mil 693 46 mil 693 vamos a revisar otro indicador por ejemplo ahora tenemos la tasa de fp prohibida 11 45 tasa a fp por los vidas tasa a fp 11 45 10 como 77 hasta 11,45 probida otro indicado por ejemplo la asignación familiar 11,091 y acá tenemos 11,091 como pueden apreciar traímos todos los indicadores conectándonos con con este link de la página web y usando por supuesto ya tenemos los indicadores actualizados solamente con pulsar el botón actualizar bien chicos eso es todo y nos vemos el próximo vídeo gracias